Ambar Lovers, bienvenidos a un nuevo videoblog de bolsas y mochilas Ambar. Mi nombre es Hazal Manrá y el día de hoy tenemos un especial de mochilas, peluches y artículos de lona para todos ustedes. Te esperamos en calle Rodríguez Puebla número 35, en el centro de la Ciudad de México, muy cerca del Metro Tepito y solo a una calle del Metrobús Teatro del Pueblo. Recuerda que puedes hacer tu pedido de manera presencial directamente en nuestras tiendas o también puedes hacer tu pedido vía WhatsApp. Para realizar tu pedido vía WhatsApp, recuerda mandar un mensaje a 5532-04-8121 o a 561541-2885. Puedes recoger tu pedido directamente en la tienda o hacemos envíos a toda la República Mexicana vía FedEx. El costo del envío depende completamente de lo que pese el paquete. También tenemos la opción de que el diablero lleve tu paquete al camión con un costo extra de entre 50 y 100 pesos. Finalmente, el día que llegue tu paquete, recuerda tomar un video por cualquier duda o aclaración. Amar Lovers, vamos a ver la mercancía de este video. Y bueno, el primer producto que les voy a mostrar en este video es esta mochila que de verdad, de verdad me emociona muchísimo presentárselas porque tiene un material increíble. Tiene un material que se nota que es súper resistente y además viene realmente amplia. Creo que es de las mochilas más bonitas que les he presentado de verdad. Mira, aquí pueden ver por dentro cómo es el espacio, que viene súper, súper, súper amplio. Aquí adelante tiene otro compartimento en el cual podemos guardar ciertas cositas. Igualmente, pues la podemos adaptar a como nosotros queramos para colgarla por detrás. Y tiene además esta otra bolsita que combina por completo con esta tienda. Esta bolsa, por un costo de $80 pesos. La podemos encontrar en tonos blanco, color rojo con negro, color beige, color negro y color plata. Por un costo de $80 pesos. Otro de los artículos que tengo para mostrarles en este video es esta mochila negra que de verdad está impresionante. ¿Por qué no digo? Principalmente porque viene súper espaciosa. Tiene este espacio para guardar la laptop. Es un poco acolchonado para que no dañemos nuestra computadora. Igualmente tiene aquí este compartimento que es un poco más pequeño. Aquí podemos guardar, por ejemplo, el cargador y demás cosas. Aquí a los lados podemos guardar, por ejemplo, una botella de agua o algunas cosas más pequeñas. Este lado también. Y esta mochila la tenemos por el costo de $115. La tenemos en este color negro con algunos detalles en rojo y es el único. Pero de verdad, vengan por ella porque se va a acabar rapidísimo y tenemos pocas. Amigos, otra de las mochilas más maravillosas que tenemos en esta muestra de productos es esta mochilita de unicornio que además tiene una cola de sirena aquí al frente. Es de peluche por el costo de $85 pesos. Como pueden ver, tiene un compartimento aquí que está lo suficientemente amplio para guardar cosas en la escuela en caso de que lo tenga un niño. Y tiene un pequeño compartimento de este lado en donde pueden guardar cositas más chiquitas para que no se les pierda. Entonces, tenemos este peluche en color blanco, color gris, color rosa, color café Y finalmente, color negro, por el costo de $85 pesos. Ambar Lovers, ahora les muestro esta cosmetiquera cuadrada en color azul que la verdad trae un espacio súper grande y súper lindo. El material es de lona. Como pueden ver, aquí pueden guardar varias cosas sin ningún problema. La tenemos en color azul. Color negro, este color que está imperdible es color anaranjado Color morado, color lila, color fucsia, azul marino, color rosa Y finalmente, color gris, por un costo de $35 pesos. Este siguiente modelo es súper similar a uno que ya les mostramos anteriormente. La única diferencia radica en el diseño que tenemos aquí. Este tiene un corazón que dice lo y que, bueno, la verdad es que está súper femenino y súper lindo. El espacio por dentro es exactamente igual. Está amplio y tiene un pequeñito compartimento aquí para guardar cambio o cositas muy chiquitas. Esta mochila la tenemos por el costo de $85 pesos en color rosa, color rosa mexicano, color café, color negro, color blanco y finalmente, color gris, por el costo de $85 pesos. A continuación, les voy a presentar uno de mis artículos favoritos de este video y es esta bolsita de gatito que, bueno, en realidad no viene tan amplia pero lo que sí es que se ve súper divertida. Tiene este compartimento, es el primero y un compartimento extra adelante. También tiene esta correa para que la puedas colgar de lado si así lo deseas. El tamaño está ideal para un niño. Tenemos este modelo de gatito de ojos morados. Perrito hambriento. Esta bolsita en color gris con la cara de un perrito. Perrito Alaska Malamut. Esta bolsita en color gris con la cara del gatito de ojos verdes. Esta bolsita en color azul marino con la cara de un gatito estándar. Esta en color azul marino con cara de gatito molesto. Gatito sabroseador. Gatito feliz. Esta bolsita en color vino con la cara de un gatito confundido. Bolsa anaranjada con cara de gatito con papada. Y finalmente, esta bolsita en color gris con la cara de un perrito pug, por solo $25 pesos. Repito, $25 pesos. Ahora tenemos este otro producto que es una cosmetiquera, pero en esta ocasión es un poco más ovalada. Anteriormente les mostré una muy similar, pero bueno, esta varía la forma. Igualmente, el espacio que trae, pues es lo suficientemente amplio para que guardes lo que necesites. La tenemos en color fucsia, azul marino, negro, naranja, azul cielo, y finalmente color morado, por un costo de $35 pesos mexicanos. Ahora tenemos esta mochilita negra que, oh my god, la verdad es que está súper linda. Tiene este pequeño compartimento por delante, en donde puedes guardar cosas pequeñitas. Tiene un segundo compartimento mediano, en la parte del medio, y finalmente, tiene este compartimento más grande, en la parte del medio. Al interior van a poder encontrar un compartimento pequeño, en donde van a poder guardar monedas, y este hoyito por el cual puede salir el cable de sus audífonos. Esta la tenemos por un costo de $62 pesos, en color negro, azul marino, y finalmente color vin. I'm bad lovers, ahora les presento este bonito canguro, que bueno, este es el color morado. Miren, tiene este compartimento pequeñitito hasta acá adelante. Creo que es ideal para moneditas. Después tenemos este otro compartimento mediano, aquí, en donde pueden guardar muchísimas más cosas. Tiene unas bolsitas pequeñititas aquí a los costados, como pueden ver de este lado, del lado izquierdo y del lado derecho. Y tiene un compartimento que es el principal, que es el más grande, que está aquí. La verdad es que sí viene demasiado amplio, y estoy seguro que lo van a poder utilizar para muchas cosas. Por atrás también tenemos este otro compartimento secreto, y aquí, bueno, esto es para abrochárselo, y que esté muy seguro y pegado a sus cuerpos. Este es el color morado, azul marino, color rosa, color vino, color negro, color rojo, color verde militar, color gris, y finalmente, color palo de rosa, para que lo pidan, chicas. Vengan, porque se acaban rapidísimo. Ahora les presento este portacelulares, con los mismos diseños de gatitos y perritos que les enseñé anteriormente. Al abrirlo podemos darnos cuenta que, aunque no parece, sí viene bastante amplio. De hecho, veanlo del ladito, y sí viene bastante amplio. Yo creo que hasta les caben tres celulares aquí sin ningún problema. Aquí uno, dos, tres, y acá atrásito pueden guardar, pues, dinero o cosas divertidas. Y este lo tenemos por un costo de 20 pesos. Lo tenemos en color vino, color azul con gatito de ojos verdes, color gris con un perrito pug, color azul con un perrito Alaska Malamute super contento, color naranja con cara de gatito impactado, color azul con cara de gatito sabroseador, y finalmente, estas dos grises, con cara de perrito y con cara de gatito, por un costo de 20 pesos. Ok, amigos, esta es una de las mochilas de verdad más lindas que les voy a presentar en este video, porque es ideal para cualquier niño o niña. Es ideal para un regalo también. Es una mochilita de conejo, como pueden verla, pues, buenísima para que los niños transporten sus juguetes a cualquier lado. Pueden ver que viene súper, súper, súper amplia, y con esta parte para que los niños se la puedan colgar detrás. La tenemos en color anaranjado, color rosa mexicano, color azul rey, y finalmente, color rosa claro, por un costo de 78 pesos. Repito, 78 pesos. Ambarlovers, vengan ya por estas mochilas, porque se acaban rapidísimo. Ambarlovers, de verdad que en este video les seguimos presentando la mejor mercancía de la temporada. Soy emocionadísimo presentándoles esto, porque chequense esta maleta que está súper amplia, es más grande que todas las otras que les he presentado. Esta, pues, sí es literalmente para irse de viaje. O sea, de hecho, pueden verla por dentro. Aquí les cabe hasta el marido. Chequen. Está mega, mega amplia por dentro. Les caen zapatos, chamarras y todo lo que necesiten para irse a la playa ahora que el verano ya viene. Tiene un segundo compartimento aquí adelante, que igual yo creo que aquí podrían caber cremas y algunas otras cosas. Y finalmente tiene este compartimento más pequeño aquí adelante, en el que, pues, yo creo que les pueden caber otras cosas, pues, más chiquititas, pero no menos importantes. Tenemos esta maleta por el costo de 58 pesos. La tenemos en cuadros de color azul, cuadros en color rojo, cuadros en color azul con detalles morados, y finalmente esta bolsa con cuadros rojos, blancos y negros, por el costo de solamente 58 pesos. O sea, a Marlovers tenemos los mejores precios del rumbo. ¿Qué esperan? Nos vemos por acá. Y para cerrar con broche de oro, les tenemos estos peluchitos que están increíblemente lindos. Tenemos a este jaguar con motitas color azul, por el costo de 70 pesos. Trae un compartimento único aquí atrás, que bueno, aunque no viene tan, tan, tan amplio, creo que es ideal como un accesorio que no puede faltar en el outfit de los más pequeñitos de la casa. Tenemos a este jaguar con motitas azules. Tenemos también a este pequeño león, la jirafa, y finalmente este rinoceronte. Corran a Marlovers, porque se van a terminar rapidísimo. A Marlovers, muchas gracias por permanecer hasta el final de este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un comentario. Ponemos atención a todos ellos. Igualmente, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Yo soy Hazamanra. Nos vemos en el próximo videoblog de Polsas y Mochilas Zamba. ¡Estilo a tu alcance! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!